Un día vi la lución en una pared, un día de mucho calor ¿Quién me mandaría fijarme en él? No vuelvo a ir a Benidorm Quien viento a dos kilómetros sin autocar, Herodes ven por favor Acaba con el niño que tengo detrás, no vuelvo a ir a Benidorm Tengo el intestino del revés, subcorris en el vídeo una y otra vez Nunca más me fío de un anuncio, nunca más La entrada de aquí al lado es como el de Tantan, esta playa es la peor Señora, baje un poco a Chorchitán, no vuelvo a ir a Benidorm El agua es más caliente de lo normal, sospecho cuál es la razón Juro por mis muertos no volver jamás, no vuelvo a ir a Benidorm Solo hay elefantes en dones, ¿por qué no viene el monstruo de dragones? Nunca más me fío de un anuncio, nunca más Solo hay elefantes en dones, ¿por qué no viene el monstruo de dragones? Nunca más me fío de un anuncio, nunca más